¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame O... En este video les voy a mostrar como se realiza el dibujo de Dragón Shiryu, el caballero de Atena que se la pasa sangrando en todas sus peleas. Lo primero que voy a realizar será dividir mi hoja en cuatro partes iguales. Primero ubicaré la cabeza de nuestro personaje y dibujaré estos mechones de cabello momentáneamente. Ya con esto ubicaré el cuello de nuestro personaje y comenzaré a darle forma a su armadura. Comenzando por las solapas del cuello de su armadura. Esta línea curva representará la sección que cubre su pecho. Ahora de la parte baja del cuello sale una línea que representará la hombrera. Ahora terminaré la armadura que lleva en el pecho. Posetearé rápidamente la hombrera para poder dibujar el escudo. Una vez ubicado dibujaré la mano que sobresale de este. Comenzando por estos círculos que representan los nudillos de su armadura. De los cuales se desprenderán los cuatro dedos de la mano. Para terminar la mano ya solo nos falta el pulgar. Este pasará por debajo o detrás del dedo índice. Afinaré un poco el abdomen de nuestro personaje para poder ubicar el puño restante. Pero antes bocetearé la segunda hombrera. Ahora sí dibujaré el puño. Como puedes ver comenzaré por el dedo pulgar. Después pasaré a los cuatro dedos restantes que están flexionados. Y al final los nudillos. Terminaré con las piernas de nuestro personaje para poder ubicar las partes restantes de su armadura. Hay que tener en cuenta que los personajes de Saint Seiya no son muy fornidos o musculosos. Así que mantendré una comprensión delgada en todo el cuerpo. Ahora pasaré a ubicar el brazo en el que porta su escudo. Estamos a punto de terminar con el cuerpo. Pero la verdad es que la ubicación de la cabeza no me ha gustado mucho. Así que la voy a rehacer nuevamente. Ahora se ha quedado justo como quería. La otra estaba algo inclinada. Con una línea vertical la dividiré en dos y de paso ubicaré la nariz. Debajo de esta ubicaré la boca. De la cual la parte superior irá muy cerca de la nariz. Con estas líneas que trazo aquí ubicaré el entrecejo. Las cejas de dragón Shiryu no son muy delgadas. Pero no son tan gruesas como las de Seiya. Personaje que ya hemos dibujado en otros videos. Con estas dos líneas paralelas verificaré que las cejas sean semejantes. Y muy muy cerca de las cejas ubicaremos los ojos. Estos serán casi tan largos como las cejas y delgados. Y dentro de estos acomodaré el iris o el ojo. Este será bastante grande comparado con otros personajes como por ejemplo los de Dragon Ball. Ya con el rostro hecho comenzaré a dibujar el cabello de Shiryu. En este caso comenzaré por los copetes o mechones que lleva en la frente. Esta línea horizontal me ayudará a ubicarlos. Ya con los mechones o copetes ubicados pasaré a la parte superior del cabello. Esta será muy sencilla ya que solo repasa el contorno de su cabeza. Ahora únicamente detallaré las partes restantes de su armadura. Recordemos que las sombreras tienen una especie de punta como si fuesen las alas de un dragón. Casi se me olvidaba ponerle las orejas a Shiryu. Debajo de la hombrera lleva una sección más de la armadura. Y no podemos olvidar que sobre las sombreras nuestro personaje lleva las garras del dragón. Aprovecharé este momento para felicitar a dos cumpleañeros. Felicidades para Abril Marlet Macías. Y felicidades para Miguel Sánchez. Felicidades para Abril Marlet Macías. Ahora enderezaré la solapa del cuello y continuaré con la sección que le cubre el pecho. Como puedes notar como ya tengo el cuerpo de nuestro personaje dibujado ya solo debo ubicar las secciones de la armadura. Pero me parece que el abdomen estaba algo corto y la cintura estaba muy arriba así que voy a borrar un poco para bajarlo. Y ya de paso aprovecharé para ubicar su cinturón. No podemos olvidar que al bajar la cintura también debemos bajar un poco más las piernas. Y mientras aprovecho para mandar saludos. Saludos para Jack Jackson. Saludos para Dain Daincito, Gina y Dabney. Saludos para Cristian Leonardo Madero. Saludos para Iván Ricardez Cancino. Saludos para Brian Hernández García. Ya con el cuerpo concluido terminaré el cabello de Shiryu. Este cae por su espalda y es bastante largo. Ahora dibujaré los detalles grabados en su escudo. Seguimos con más saludos. Saludos para Nando Art. Saludos para Brandon Zamora. Saludos para Zeta Voltio. Saludos para José Ángel Rendón. Saludos para Adrián Abarca. Saludos para José Gabriel Dávila. Saludos para Ramiro Espíndola y su hermana Delfina. En esta etapa de Saint Seiya, Shiryu cubre sus brazos con unas vendas. Dibujaré unos detalles en los ojos para que no se me olvide que estos llevan bastante brillo. A mi punto de vista nuestro personaje había quedado muy pequeño o delgado así que le cambiaré ciertos detalles para hacer que parezca más grande. Por ejemplo, le alargaré el brazo dibujando el escudo un poco más abajo. Ya de paso le daré una forma más estética al escudo ya que parecía un caparazón de tortuga. Seguimos con más saludos. Saludos para Máximo Ramírez. Saludos para Roberto Cervantes. Saludos para Carlos Demon. Saludos para Juan JP. Saludos para Andy de los Santos. También alargaré un poco más la sección de la armadura que le cubre el pecho. Como notarás también le he agrandado el cinturón. No conforme le bajaré un poco más las piernas. Antes de remarcarlo también agrandaré un poco más la hombrera que está hacia nuestro lado izquierdo. Así queda nuestro dibujo a lápiz. Ahora le pasaré mis estilógrafos y en las zonas más pequeñas o intrincadas utilizaré un estilógrafo de punta 0.2 y en las zonas restantes 0.4. Una vez seque la tinta con una goma borraremos los trazos a lápiz. Nuestro dibujo está listo para ser iluminado. Y para el color base de toda la piel utilizaré un marcador durazno pastel. Para las zonas oscuras en la piel o las sombras utilizaré un marcador rosa salmón. Profundizaré más en ciertas zonas con la ayuda de un marcador color arena. Para el color base de toda la armadura estoy utilizando un marcador verde pavo real. Y para las sombras o zonas más oscuras estoy utilizando un marcador verde menta claro. Mientras aprovecho para mandar saludos. Para la zona amarilla del cinturón estoy utilizando un marcador amarillo limón. Y en las zonas más oscuras estoy utilizando un marcador verde pastel. Para las garras en sus hombros y los nudillos estoy utilizando un marcador gris azulado claro. Ahora con la ayuda de un color de madera negro le daré unos toques a la armadura para que parezcan reflejos metálicos. Además de profundizar en ciertas zonas para darle más volumen. ¡Gracias! 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 Ahora con un lápiz de madera blanco iluminaré ciertas zonas en la armadura. Ya con la armadura lista podemos pintar el traje que lleva debajo de ella. Y para las zonas más oscuras estoy utilizando un marcador negro. Para las zonas restantes utilizaré el mismo marcador verde pavo real pero le pasaré por encima un marcador gris azulado. Repetiré el proceso anterior en las piernas. Para la venda estoy utilizando un marcador casi beige. Pintaré las cejas con la ayuda de un marcador negro. Y para los ojos de Shiryu estoy utilizando el mismo marcador verde pavo real. Profundizaré más en ellos con la ayuda del marcador verde menta claro. Ahora con la ayuda del lápiz marcaré las zonas más iluminadas del cabello de Shiryu. Con un marcador negro pintaré las zonas más oscuras dejando en blanco las zonas que acabo de marcar. Antes de terminar le pondré lo más importante, mi marca personal. En las zonas restantes del cabello utilizaré un marcador azul hielo. Y posteriormente le pasaré por encima un marcador gris azulado. Repetiré lo mismo en el cabello que cae por su espalda. Para el fondo de la boca utilizaré un marcador beige rosa. Y para la lengua estoy utilizando un marcador durazno. Y así es como queda el trabajo final. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like. Yo soy Miquel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Y antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!